No sé por qué será que nadie en yo confío La experiencia que ha vivido me ha enseñado en la vida Que no existen los amigos Aquí no hay amigos, ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero, pero aquí hay principios Pero no se confían, tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos, ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero, pero aquí hay principios Pero no se confían, tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos La Biblia en la mano izquierda, en la mano derecha Un cuerno de chivo, protégeme padre de mis enemigos También tengo fe, pero soy precavido Yo soy como el águila, el águila real Dice que son reales, pero no son real Y cuando me muera yo quiero un corrido Metan a mi caja mi cuerno de chivo Seguro esta noche vamos a pegar El brujo nos dijo vamos a pegar Y muchos billetes vamos a ganar Pero uno del grupo no va a regresar Tus propios amigos te van a cuatrear Tus propios amigos te van a robar Siempre pa' delante, aquí no hay amigos Siempre pa' delante, nunca para atrás Aquí no hay amigos, ya saben qué onda Pónganse bien vergas, ya saben qué onda Agarra el dinero, súbete la troca Métele la pata, ahí vienen los contras Uno de nosotros ya viene herido Rescato el billete o a mi compañero Los tres decidieron cargar el dinero Aquí no hay amigos, ya saben qué feo Aquí no hay amigos, ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero, pero aquí hay principios Pero no se confían, tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos, ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero, pero aquí hay principios Pero no se confían, tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos Paro por paro, aquí no hay amigos Todos nos vemos como hermanos Te metes con uno, te metes con todo Simón en corto le atoramos Mi vaso de whisky en la mano Mi chopo derecho del cuadro Vestido todo de blanco como si salí del Vaticano Aquí lo que importa es lealtad Eso nos hace familia El dicho dice que la sangre llama pa' mí Eso es mentira Confío solo en mi nueve También mi cuerno de chivo Si siento mal las vibras Acciono y le jalo al gatillo Y no me gustan las mentiras Traiciones tampoco permito Y pa' los 17 años yo ya era un convicto Un santo no soy y lo admito En mi cuello me brilla un diosito No te mentrinkes cuernito Bendiciones pa' todo mi equipo Aquí no hay amigos Ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero Pero no se confían Tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos Ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero Pero aquí hay principios Pero no se confían Tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos Los perros ya nos ladran Pero sigo activo en lo transcurrido Desaprecibido de mis enemigos Pa' seguir yo vivo Mi único amigo De paro, no de chivo Si miro un contra Me lo fumo como un puto cigarrillo Esta guerra interna Va a acabar con todo el business lucrativo Carácter agresivo Producto adictivo La frontera es chica El interno es grande Ya no puedo dormir Horré mucha sangre por todas las calles No les voy a mentir No confío en nadie Pensando en mi madre Cuando me decían No son tus amigos Pero hoy es muy tarde Véngase a la junta Dijo mi compadre El cuarto estaba puesto Era una emboscada Bola de cobarde Aquí no hay amigos Ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero Pero aquí hay principios Pero no se confían Tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos Ya saben qué onda Si me hacen un paro, manos a la obra Me gusta el dinero Me gusta el dinero Pero aquí hay principios Pero no se confían Tengo un cuerno de chivo Aquí no hay amigos Los billetes están entrando Los billetes están entrando No hay pa' cuándo Ando al puro y a vaso laborando Quieren verme derrotado Pero aquí sigo parado Aquí seguimos trabajando Avanzando Dobleteando esa caspita del diablo Aquí andamos a la orden Tapiñados Aquí andamos ya chambiando Aquí andamos taloneando El dinero circulando Celebrando